Hola a todos vamos a continuar con este curso de cómo hacer máscaras de látex lo que sigue es el vaciado de material dentro de nuestro molde así es que pongan mucha atención y no olviden suscribirse Bien chicos pues ya estamos bastante avanzados en este curso ya vimos cómo hacer el modelado, ya vimos cómo hacer el molde y este es el resultado final vamos a echarle un ojo recuerden tienen que limpiar lo más posible dentro de esto esto es el negativo de todo su modelado todo su trabajo anterior está aquí ya llegamos hasta este punto de hacer el vaciado de material y tener nuestras máscaras de látex ya vimos todo el proceso ya sabemos cómo hacer un modelado, cómo texturizar esa pieza, cómo fabricar el molde y también sabemos cómo hacer nuestro propio látex así es que vamos ya a producir nuestras propias máscaras y fíjense bien el resultado del molde como pueden ver no es tan pesado ya que es yeso pero fíjense bien que en el interior tienen todo su modelado bastante preservado deben limpiar lo más posible de plastilina que haya quedado adentro y como podrán ver esto terminó siendo como una cazuelita de yeso y es importante que el nivel se mantenga recuerden que hicimos un resane en la parte de abajo para no permitir un hoyo y van a saber por qué más adelante bien pues lo que vamos a necesitar para nuestro vaciado de material es súper sencillo les voy a mostrar tres formas de realizarlo y ustedes consideren lo que sea mejor para ustedes ya sea en cuánto látex compran en cuánto tiempo quieren invertirle a esto ustedes decidanlo en casa yo les voy a mostrar las tres formas en este momento los materiales que vamos a necesitar en esta ocasión es látex líquido un poco de hula espuma y nuestras hermosas y creadoras manos chicos ya tienen ustedes su molde esto es lo más difícil de conseguir es lo que ustedes estuvieron trabajando todos estos días y ahora sigue cómo crear la máscara teniendo estas cosas les voy a mostrar tres métodos pero realmente hay uno que es el ideal así es que los otros son como un rescate por si no tienen tanto material o demás el primer método requiere el látex líquido a estas alturas del curso ya todos deben de saber si son o no son alérgicos o sensibles al látex para los que no han visto todo el curso por favor tomen un poco de látex y colóquenlo en el antebrazo y déjenlo secar si después de unos minutos o cuando este látex ya sea transparente ustedes no tienen ningún tipo de irritación comezón, ninguna molestia todo está en orden si la tienen de verdad pidan ayuda porque lo más seguro es que sea una reacción alérgica al látex y no es recomendable que la utilice una vez que estén seguros que el látex no les genera alergia trabajenlo con confianza y el primer método es muy simple el yeso es bastante seco así es que va a absorber la humedad de nuestro látex por una parte la humedad y el agua del que está hecho por otra parte el amoníaco se evapora y al final nos queda esa pequeña nata conocida como el hule látex o plástico látex al final ustedes saben perfectamente a que me refiero pero es después de este resultado se evaporan los químicos se absorbe la humedad y nos termina quedando el látex que ya conocemos primer método solo con algunos dedos van a esparcir el látex dentro de su molde y lo van a estar esparciendo para registrar todos los detalles que ya fabricaron previamente para saber que su máscara está lista recuerden que el látex va a cambiar de color de este color como blanco al que ya todos conocemos del látex seco natural el que huele demasiado a plástico ese es el color del látex ya seco ok cuando su máscara esté en ese color está en un punto perfecto para desmoldarlo de todas formas lo vamos a ver en el siguiente vídeo pero bueno en este momento estamos aplicando el vaciado de material y este es el primero usen sus dedos y esparzan el látex dentro de su molde cuantas capas son ideales eso deben de decidirlo ustedes pero recuerden esto ya requiere muchísimo grosor para poderse mantener si pueden dejarlo ahí con dos o tres capas pero al desmoldar va a quedar una máscara super aguada que no va a servir para nada así es que van a tener que estar dando manos y manos capas y capas hasta que tengan un grosor bastante decente que sea por lo menos unos 5 milímetros de grosor que ustedes van a notar en su molde sin problema en las orillas y en ese momento pueden desmoldar así es que cuánto tiempo depende de qué tanto seque como seca el látex esto lo va a ayudar muchísimo el calor así es que pueden ponerlo en el sol pueden utilizar una pistola de aire caliente pueden hacer muchas cosas como sacarlo a la calle que se ventile y demás entre más calor tenga más rápido va un método estos dos primeros métodos están utilizando una cantidad pequeña de látex es por eso que lo pueden hacer en casa sin problemas pero el siguiente sería tomar un poco de hula espuma igualmente remojarlo para no tener un contacto directo y van aplicando este látex igualmente esponjeando en toda su máscara en todo su molde van a ir registrando perfectamente todo asegúrense de que no haya burbujas porque en el momento que haya una burbuja en este registro su máscara va a tener un hundimiento o un hoyito y eso no lo quieren de verdad no quieren dejar de servir así es que segundo método con una esponja aplicar el látex directamente en nuestro molde y la misma situación una vez que seque la otra capa una vez que seque otra la diferencia es que con el primer método a veces te quedan residuos de látex en los dedos y al estar aplicando una segunda o tercera capa sin querer te puedes traer la primera que aplicaste eso puede ocurrir no siempre pasa y con la esponja es más difícil que suceda también estás limitando el contacto de tu piel con el látex ya que aquí no hay pero la puntita es lo que está haciendo el trabajo y también limita mucho el que aparezcan burbujas el utilizar el hule espuma recuerden por lo menos 5 milímetros de grosor y considerenlo de verdad el grosor que van a obtener con todo esto es mínimo así es que si van a usar muchas capas de látex y bien por último al que yo diría es el método definitivo para hacer sus vaciados correctamente por el cual no se van a estar preocupando si quedan burbujas si tienen que estar aquí horas y horas aplicando el látex yo creo que en todo sentido es el mejor método porque les había mencionado ustedes pueden estar aquí muchísimo tiempo y más en un día frío o lluvioso aplicando capas y capas aplicando aire y perdiendo todo el día en solo hacer esta máscara así es que pueden ahorrarse todos estos pasos de la siguiente manera si bien recuerdan en el curso les mencioné que era importante dejar plana la parte más alta de su molde y esto sirve para poderlo apoyar sobre una superficie y que quede más o menos estable que no se vaya a estar volteando y que no corran muchos riesgos si no quedara tan estable no se preocupen rodeenlo de algo o pongan algunas barritas de plastilina para que esto no ocurra que no se esté moviendo bien y la desventaja de este tercer método es que requieren una cantidad de látex mucho mayor a la que requerirían con nosotros dos pero créanme se van a ahorrar tiempo se van a ahorrar dinero se van a ahorrar muchísimos problemas así es que para este método lo único que necesitan en diferencia a los anteriores es demasiado látex ok aquí no debemos preocuparnos ya por nada lo único que vamos a hacer es hacer un vaciado directamente en nuestro molde cuidado con las salpicaduras y demás pero es básicamente esto llenen su molde hasta el tope que es lo que estuvimos cuidando durante todo el curso primero que la base sea plana y segundo si recuerdan en el cuello teníamos un hoyo que ya cubrimos para poder hacer esto correctamente podemos rellenarlo hasta el tope y de esa manera créanme que ya no van a sufrir bien ya el resto de la orilla realmente ya es solamente sobrante no hay nada del modelado ahí así es que no lo voy a llenar hasta el tope el tope pero ya registramos todo nuestro modelado y sabemos que está todo a salvo si se pueden dar cuenta al momento en el que esto ya es un medio líquido la forma de evitar burbujas es simple solo unos cuantos golpes ya sea a su mesa o a su molde y todas las burbujas van a subir así es que su máscara está totalmente a salvo como pueden ver utilice aproximadamente 5 o 6 litros de látex para poder llenar este molde por completo nota es látex formulado o prevulcanizado el que estamos utilizando si consideraría que es bastante el látex que van a estar utilizando justo en este momento pero no significa que todo este látex se va a desperdiciar realmente como les había dicho una parte se está evaporando otra parte se está absorbiendo en la humedad de este molde de yeso y se está quedando una pequeña nata en las orillas solo deben de esperar unas cuantas horas eso ya depende del clima de donde estén ustedes si es muy cálido pues unas cuantas horas bastan una o dos horas bastan si es frío y húmedo va a tardar muchísimo más tiempo pero solo deben de esperar el tiempo adecuado como pueden ver en la orilla si mueven un poco van a notar el grosor que va adquiriendo su máscara y este látex lo van a devolver a sus recipientes de origen así es que no es desperdicio solamente es otro método y realmente van a utilizar un promedio de unos 200 mililitros tal vez un poco más y depende mucho de el grosor que estén obteniendo en cada máscara importante mencionar que en este momento ustedes no pueden darse cuenta pero está evaporándose lo que les mencionaba del amoníaco así es que el olor es bastante fuerte si quieren hacerlo en una parte que esté bien ventilada y demás es muchísimo mejor y realmente es todo el problema para esto solamente hagan el vaciado del material directo cuiden las burbujas y listo pueden ir a ocuparse de otra cosa seguir haciendo otro modelado pueden hacer muchísimas cosas porque solo deben de estar pendientes de regresar y quitar el exceso de látex de aquí les muestro en un momento como es esto como termina el látex una vez que regresamos esto al contenedor así es que no se lo pierdan me imagino que también les surge la duda si no tengo la cantidad suficiente para rellenar todo un molde de látex que puedo hacer recuerden si ustedes tienen dos o tres litros solamente no importa apliquen esos dos litros y muevan su molde déjenlo reposar síganlo moviendo y tienen que tener mucha más atención en ese momento pero pueden dejar reposar la mayor parte de su máscara ya ladear un poco el molde que repose ladearlo otra vez que repose hacia el frente y así sucesivamente cubrir estas capas y generar una máscara del grosor adecuado bien pues ya pasó una hora lo dejé secar solo hay que desmoldarlo con un poco de talco y desprendemos del molde es sumamente sencillo no hay muchas preguntas como pueden ver este es el grosor final de nuestro látex nuestro molde y pues yo ya me adelanté para el desmolde así es que vamos a ver el resultado final como pueden ver tenemos todo el registro aquí esta ya es nuestra máscara el color látex que ya conocemos nuestro molde queda sumamente limpio no hay problemas aquí adentro y pueden utilizarlo para sacar muchas más copias hasta que se vaya deteriorando deben considerar que estos cachillos pequeños van a ir dejando por ejemplo aquí un pequeño cachito de yeso y ese tipo de detalles se va a ir desgastando con cada copia así es que la primera es la más fiel a su modelado y pues creo que no hay más que mencionar en esta parte este es el resultado final de nuestra máscara de látex una vez desmoldada y es aquí donde van a checar todos los detalles que hicieron en su modelado como podrán ver tenemos ahora un exceso de látex que siempre me gusta dejar o que realmente es necesario dejar porque podrán darse cuenta que el modelado termina en una parte y lo demás podemos hacer el corte para que quede sobrado igualmente el corte de facciones como son el ojo la nariz o la boca para que gesticule es decisión de ustedes si lo quieren hacer o dejarla de esta manera rígida pueden ver la consistencia de esta máscara no hay problema y siempre va a quedar muy bien adherida a las medidas de su cara bien pues ya tenemos aquí nuestra máscara de látex no se preocupen este no es el final del curso aún tenemos que traerla a la vida con mucho color y vamos a darle algunos detalles de decoración así es que si no quieren perderse esto suscríbanse al canal y no se pierdan los siguientes videos cualquier duda comentario déjenlo aquí abajo yo soy Triskel y no dejen de crear lo suficient lo suficient lo suficient lo suficient Dome Gracias.